Díselo Geisel, díselo Hellboy Perdona mi familia por pasar este estrecho Ellos no tienen culpa de todos mis hechos Un tipo que me comía el techo Le eché dos cojones, ahora saco pecho Soy perseverante, me enterrimos constantes Son aguas pasadas, pero siempre hay algo delante Las hemos pasado canutas, cambiando el esquema Callando de ruta, estoy en el límite con mil disputas Quiero saber cómo se está allá arriba Saber si se siente también la movida Abuelo, dime cómo está la salida Que tenemos preparada ya la huida Con la pelota a rebosar, si vengo a expresar Que mi cabeza está fatal, ¿y qué tal? Subo otra fotito al Instagram, con el buga del papá No saben que el pan, se lo tienen que buscar Yo que pensaba que iba viento en popa La cabeza bien alta porque no es una derrota Las consecuencias son caras, me suda la polla Tengo en casa esperando a mi pequeña, que es una joya Hermano, hermano, dile cómo estamos La vida no se planea, nosotros la improvisamos Se trafica por el barrio, primo, sin ser detectado Dime a qué cojones ya jugamos Amo lo que tengo y lo que hago Pura blanca en la mano, todo lo que tenemos lo gastamos Hasta el amanecer ya nos quedamos puliendo gramos Amor, el frío lo reemplazamos Primito, ponte las pilas que te paso como Sina Tengo a tu piba en mi casa comiendo de golosina Que yo soy como el Catrina, tu Mercedes sin gasolina Los que quieren verte mal porque ellos no tienen vida Esto acaba de empezar, tenemos la iniciativa Bébete, nos pierde el escenario y bote ya en la salida Si no entra pues saliva, tú la doy y yo aliva Podré dejarme tocar, pero hundirme la puta vida Tranquilito se activa, mi combo tranqui pa' arriba Con todo lo bajo que soy, yo lo veo como hormiga Ellos van de machotes por beberse y barriga Pero en frente de mi cara se comportan como vivas No es que vuelva lo de school, es que nunca me he ido No es que esté loco, primo, es que estoy poseído Los pies en la tierra, en el cielo, mis amigos Y nunca se está a mi lado como pretende seguir conmigo Y follo más que ligo, pienso más de lo que escribo Muro que me pone, muro que derribo No me desórdenes, yo soy el único que me lastigo Será por lo gracioso que soy todo lo que ligo Más frío que el hielo, más pegajoso que el caramelo Más alto que los aviones llego No te pongas en mi camino que te llevo Te voy a dar lo que es tuyo, pago todo lo que debo Fuego las cuadras como frigo, me tiene helado como el frigo Abrígate, viene frío, tirititando destino Lo que no te ha dicho el Kaiser, yo soy el que te lo digo Cuánto tienen que caer pa' ver que no pueden conmigo Fuego las cuadras, tengo la caer pa' ver que no usted No me dice el Señor, yo soy el que te lo digo No me dice el Señor, yo soy el que te lo digo Gracias por ver el video